El límite norte de Melilla Esto que estamos viendo aquí es el límite norte de Melilla, donde se ve la valla ingresando al mar. Por allí están cruzando en este momento la mayoría de los inmigrantes que dejaron el salto de la valla y cruzan por el mar. Esta zona se llama el barranco del quemadero y es, como les decía, el límite norte de Melilla. Aquí está Melilla, España, y allá está Marruecos. Seguimos recorriendo los caminos de la crisis migratoria que está convirtiendo al Mediterráneo en una tumba para miles de africanos, sirios y libios. Detrás de la valla está la otra cara de la misma moneda. Seguimos en África, pero dejamos suelo colonial español para meternos en Marruecos. Otro reino, otra cultura y otro estándar de vida. Para llegar a donde están los migrantes hay que moverse hasta Nador, el poblado fronterizo del lado marroquí. Allí, el lugar más emblemático para los migrantes antes de intentar el salto a Melilla es el Monte Gurubú, pero sus campamentos fueron arrasados por la policía marroquí en el mes de enero. Ahora, los migrantes acampan durante meses en las colinas del Bolingo, un volcán extinguido. Aquí están y así esperan el salto final, la última parte de un viaje que a algunos les toma dos o tres años a través del desierto del Sahara. Estamos ahora subiendo el monte para ir a uno de los campamentos en donde se están refugiando muchos de los subsaharianos que llegan aquí al norte de Marruecos. Hace un calor así, espantoso. Hace un calor así, espantoso. Hace un calor así, espantoso. Casi hace cinco meses. Cinco meses. Las situaciones están malas. No es que Nageria es malo. Nageria es malo, pero es un gobierno malo. Entendido? Pessoal sufren como yo, yo, me fui a la escuela. Pero después de mi escuela no hay trabajo. Entendido? No hay trabajo. y sé cómo conducir, como un hombre muy duro, pero no hay nada que hacer, no hay nada que puedo hacer. Es solo para que me desigualdense, cuando puedo ir a Europa, por lo menos puedo hacer algo allí. Morroco es bueno, pero no hay nada que hacer, no hay nada que hacer, hay una barrera de lenguaje. No hablan inglés, ese es el problema que tenemos aquí en Morroco, no hablan inglés. Y yo mismo, no hablo francés, solo hablo inglés. Y eso es el problema aquí. En los últimos tres años, cuando estaba en la escuela, con mis hijos, se empezó a comer todo el mundo. Pero cuando estaba hablando, no sabía dónde está el resto de mi familia. Solo me escapa con mi esposa y mi hija, pero mi familia, porque no tenía su nombre, no sabía cómo puedo comunicarlos. Y eso es el problema. ¿De Morroco está matando a mucha gente? Sí, están matando, están bombando. Porque la última vez que nos fuimos en la iglesia, en la iglesia, en la iglesia. En la iglesia, en la iglesia, en la iglesia, y están bombando, matando a la gente. Así que tenemos que escapar. Nada, nada, no dinero, no dinero, nada. Nada, 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 nada. ¿Y cómo fue tu viaje hasta aquí? No tengo seis años para la vida. No tengo seis años para la lucha. Tienes un embarazo de cuántos meses? No tengo, no tengo seis meses, dos semanas. Pero mi sueño es tener un embarazo. ¿Y dónde piensas que lo tenía? ¿Dónde crees que vas a tener? ¿Dónde crees que vas a tener? ¿Dónde? Aquí? Sí, desde Morroco, porque no hay tiempo. En un hospital? Sí, en el hospital. En el hospital, en la U.N. Cada día voy a la U.N. ¿Y qué es la U.N. ¿Y qué es la U.N? No. Porque no tengo papas. ¿Estás esperando por una oportunidad? Sí, seguro. Estoy trabajando para ello. Estoy trabajando hacia la oportunidad. Lo dicen que cuando preparación se meten con la oportunidad, se se convierte en un futuro. ¿Qué esperas? Solo deseo estar allí mañana. No hay dinero, no hay dinero, no hay dinero. Yo estoy viendo la calle, la puerta. Me dicen, yo, chato con esto. Vení, yo, me tenés. Vosotros no tengo que tener eso. Tu tienes que tener esto para nosotros. ¿Esto es tu? ¡Puesa! ¡Hola! Dice Castel, que es un famoso lingüista español, que no vivimos en un mundo con migraciones, sino un mundo en estado de migración, que va encrechendo y que será una característica general de la situación del mundo, que lo ha sido siempre, pero ahora se va a incrementar. Porque hipotéticamente, aún en el caso de que las causas de desequilibrios económicos comerciales, que están en el origen de todo esto, porque en el fondo la inmigración que vivimos aquí es consecuencia de la injusticia, y África, como yo he dicho muchas veces, no necesita sobre todo cooperación, necesita sobre todo justicia, está marginada del desarrollo mundial y hay unas relaciones no equilibradas en el cumplimiento de normas de libre comercio. Pero, aunque eso no existiera, la sociedad del futuro y ya casi del presente va a ser de permanente intercambio y tenemos que acostumbrarnos a una situación en que cada uno de nosotros tiene que negociar su propia identidad, porque dentro de cada uno de nosotros va a convivir diferentes identidades de pueblos distintos. En la frontera sur de Europa, el único capital que les queda a los migrantes es la esperanza de dar el salto y la solidaridad de los que encuentren en el camino. Por ahora, cualquier acción para neutralizar la crisis de los migrantes parece insuficiente o tardía.